Música 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 Atenció, Cristia Auditori, silencio perquè convé, pues antes heu de saber, vaig a dir-vos un secret, sabeu qui farà el paper de mates? Pues lo faré jo, vine, vine i sabràs lo que este mata serà, en la destral de la mà, quan a Tonet tentaràs, mates en la destral, Sant Mical en l'espasa, Sant Antoni en la creu, complint en la llei de Déu, el que va passar, sabeu, parlem en pràctica i tino, l'emperador Constantino i sa filla van arreu, i si hi ha algun camarada que estigui així i vulgui ajudar, que m'ensenyi braç i mà i que pegui una patada, així jo quedaré entès i aunque vinguin mil i tres, hasta arrencar-los la pell i girar-se-la al revés, en l'ajuda de l'usbel, aunque vinguin mil dimonis en cuernos de trenta bares, los mataré espardeñades, derribar en un promontori, tots plens de cuernos, cues i certs, més valents que una tronada, voran llevar-li l'espasa a l'arcángel Sant Miquel, del tot perderan la pell per completar la batalla, escolteu, entes tot el que he explicat, en el dia de demà se celebrarà el convit, i si hi ha algun divertit, que vinguin la disfressa, figurant del dia a nit, eixe no tindrà ni aiguardent, ni paima i desgràcia entre la gent, aunque molt amic me siga, les madres i les muletes, les abueles i els borrets, muntats en els seus xinets, mos adornaran les festes, au, entes tot el que he explicat, i ara pegarem un fort crit, visca Sant Antoni! Visca! 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 quedan mirando, pero el año que viene va a estar apuntando. ¡Visca San Antonio! ¡Visca! L'alcalde ha cambiado y pronto se ha notado. La redonda de fuera ya la han cerrado. Una olivereta ya había, que no había ni asomado. Construcciones nuevas han llegado. El cuartel, mira, reformado. En grans sales pels jubilats, jovens i casats. Ah, que se m'oblidia. I un vallet va a fer quatre tallats. Ara per allà diuen que la vista del poble volen arreglar i les fachades ha de sentar. Pues mira, hi ha molt per rebosar. Per la casa de porres ja pots començar. I així que a la vall, Angelita de Estanquera només gira. I això per ell serà Madrid Capidò. Madobla i el tall. Ja tens feina, Ivan. Agrava la paleta i ves pasta. Ara sí que sí. Visca Sant Antoniabat. A tal dia com avui hem arribat. Això diuen Sant Antoniabat. que per cert és el dècer del santificat. Bueno, parlem de política per fer part. 40 anys de tenir ronxera. Alcalde honorat i ben templat. Ara no va alcalde. Després d'uns anys de prosperitat. I esperem que no haguem fet errat. Perquè més que el PP no hem votat. No hi havia un altre presentat? La majoria s'esperava i no en fem ni més que la meitat. Nulos, blancs i ratllats. De tot han trobat. Però bueno, això hem guanyat. Un PP que dintre del cap ha triunfat. I en Ivan Sánchez al cap. I els consejals, ara parlarem dels consejals. Bueno, acabant, disfruteu de la festa i visca Sant Antoniabat. Visca. Bona nit els presents i a l'Ajuntament ben guardat. Parlem de consejals pa punxar. Aquí tenim a Vicente Nos de Dimoni molt imposat. Consejals d'agricultura, tradicions i penyes. Ojo, el cago que l'han posat. Ojo, qui consejals, eh? En el tractor i l'escopeta. Més que això no tindrà. Ah, i els bous que la president de la regulada feina pa mousuar. Ara el veus entreixat, en camisa de 21 botons, en americana, ben plantat. Parle poc, però fa molt. Agricultura, tradicions i penyes, aquí vos ha tocat. A un home de poble més que un sac. En definitiva, i acabat, un ajuntament ben condimentat, d'estudiosos i aplicats. Visca, Sant Antoni Abad. Aquí a Sant Antoni hem arribat. Ai, mira, que l'alcalde mos han canviat. El tio Tena, per aquí el tenim jubilat. Temps pels nets, li han buscat. El nou alcalde, Ivan, aquí el tenim, ben arreglat. Esperem que el poble prosperi, que el millor de l'obló hi ha arribat. Ara, a esperar la prosperitat i no caure en un balat. Visca Sant, Daniel Abad. Visca. Gràcies. 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 No he volgut que pasen 30 años como la última vez. Y siguiendo el mismo texto que se va representar el 1974 y el 2004, hemos preparado de nuevo esta obra que, esperemos que os aglare. Para que podáis vivir la obra en mayor intensidad, os contaremos un par de cosas al volcán de San Antonio y la comedia. Antonio Abad va néixer a Egipte l'any 251. Es diu que als 20 anys d'edat va vendre totes les seves possessions, va lliurar els diners als pobres i es va retirar a viure a una comunitat local fent vida de ruïtà i dormint en un sepulcle. Després va passar molts anys ajudant altres ermitants a encaminar la seva vida espiritual en el desert, on va viure en absoluta solitud. Va fer un viatge a Alexandria, a petició dels bisbes per a reputar els adrians, que eren els seguidors d'Ario i que defensaven que Jesús no era Déu, sinó que el fill va ser la primera criatura creada per Déu abans del principi dels temps. Aquest fill, després, va encarnar en Jesús, però no era Déu. Per això mantenien també que Jesús no va poder salvar-se en la creu. Antoni va ser reiteradament temptat pel demoni del desert, que va tractar de fer-lo desertar de la vida ermitana i recordar-li les seves propietats, l'amor als diners, l'amor a la glòria, els innombrables plaers de la taura i el llit i totes les coses agradables de la vida. La comèdia de Sant Antoni és una obra en vers basada en les temptacions que el vei Anna Coreta va patir de mà dels dimonis. La representació reflecteix l'atenció entre les forces del mal i els seguidors d'Ario, personalitzades en la figura dels dimonis i les del bé, centrades a Sant Antoni, en la lluita per aconseguir que el Sant abandone la seva vida d'austeritat i gaudir així de les riqueses materials i dels desitjos carnals. El grup de teatre i un grapat de voluntaris més, a proposta d'Ivan Sánchez, ens hem atrevit a representar de nou aquesta comèdia, a pesar que és molt diferent al saïnez que estem acostumbrats a interpretar. Darrere d'aquesta obra hi ha molts assajos i hores dedicades a memorir el temps. Recuperar fotos antigues per a mantenir la scenografia d'altres anys i xerrar-les amb gent gran per saber com es feia l'obra abans. Hem mantingut també la música original de la dansa dels dimonis perquè quede ja per al futur. Agrair finalment a tots els que ens han recolzat en aquest intent i a les nostres famílies que han de fer esforços a casa perquè tinguem el temps lliure necessari per als assajos. A tots els que ja van actuar en l'anterior funció fa 14 anys i que no han volgut perdre l'oportunitat d'actuar de nou. A les noves incorporacions que s'han apuntat per participar en la comèdia. També a l'Ajuntament, que ha col·laborat absolutament en tot el que li hem demanat, que no ha sigut poc, per cert. No obstant això, veig que l'alcalde es perdrà la funció, ja que no el veig per aquí. Bé, ja l'ho contarem. I també gràcies a vostès, que estan disposats a aguantar una oreta sentada a la fresca, com si fos estiu per a viure la funció. Així que, abans que s'apaga la foguera i el gust quede congelat, anem a donar començament a la comèdia de Sant Anton. Així que es ! Yo soy el gran galante, nacido allá en el infierno. Y vengo a hacer una visita al que vive en el desierto, dentro de estas montañas. Está escondido en el monte el monstruo de grandes barbas que me causa horror y miedo. Con él tengo que luchar hasta conseguir mi intento. Ahora, tengo poderes cumplidos firmados en el infierno, pues me han hecho generado de un fiel escuadrón. Proyecto que descubra en estos montes dónde vive el embustero. Hombre, hombre de muy grandes barbas, sistemático y hechicero, publica sus falsedades por todos estos desiertos. Nada menos que en Alejandría sus doctrinas florecieron y confundió las de Ario, que es mi regalado dueño. Y por eso vengo yo, siendo un general tan bueno, con mi famoso escuadrón, a prender al embustero. Que según tengo noticias, lo hallaré por estos tiempos. Voy en busca de mi gente y a prevenirlo. Voy en busca de mi gente y a mi gente y a mi gente y a mi gente y a mi gente. Voy en busca de mi gente y a mi gente y a mi gente y a mi gente y a mi gente. Y con vigilancia, todas las rutas y cuevas, cosa de mucha importancia, pues vive en ellas del barbudo el que ha rio de fama. Yo reviento de coraje al verme en gente y a mi gente y a mi gente. De que me refiero de que me rio de la paz, de que me recéis leales en persecución proyectada. Decirme, me ayudaréis y defendiéndome iréis. Volario vuestro monarca, hasta morir. Porque estoy loco de contento al ver vuestra valentía. La victoria alcanzaremos con aplauso y melodía, y a pesar de aquel bambudo, danzaremos con alegría. La victoria alcanzaremos con alegría, y a pesar de aquel bambudo, danzaremos con alegría. La victoria alcanzaremos con alegría, y a pesar de aquel bambudo, danzaremos con alegría. La victoria alcanzaremos con alegría, y a pesar de aquel bambudo, danzaremos con alegría. La victoria alcanzaremos con alegría, y a pesar de aquel bambudo, danzaremos con alegría. La victoria alcanzaremos con alegría. La victoria alcanzaremos con alegría, y a pesar de aquel bambudo, danzaremos con alegría. La victoria alcanzaremos con alegría, y a pesar de aquel bambudo, danzaremos con alegría. La victoria alcanzaremos con alegría, y a pesar de aquel bambudo, danzaremos con alegría. La victoria alcanzaremos con alegría, y a pesar de aquel bambudo, danzaremos con alegría. La victoria alcanzaremos con alegría, y a pesar de aquel bambudo, danzaremos con alegría. La victoria alcanzaremos con alegría, y a pesar de aquel bambudo, danzaremos con alegría. ¡Gracias! Yo soy el sexto demonio, porque vos sos el notorio, y esta noche has de morir en manos de este auditorio. ¡Gracias! ¡Por decreto infernal! ¡Contigo vengo a batir! ¡Sal de esta cueva a pagar, que esta noche vas a morir! ¡Aquí vengo a disputar! ¡Contigo y con nadie más! ¡Esta noche has de morir en manos de Barrabás! ¡Gracias! 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 composa debajo de este árbol verde. Con qué gusto me recuesto en esta silla tan linda, después de vencido a Arrio y su secta tan mavigna. Aquí descanso, mi Dios. Por vos estoy fatigado. Librarme de los demonios. No os separéis de mi lado. Dios te guarde, Padre Antonio, y de Dios seas guardado. Hechizo de los desiertos, así del infierno está. Bienvenida seas, doncilla, en este desierto santo. ¿Qué novedad se te ocurre? Tú serás hija de Hidalgo. Yo soy la emperatriz de mi imperio esmantado, y por vuestra gran santidad he venido a visitaros. Dios te guarde la fineza con un galardón premiado, y logréis un buen matrimonio para tu fin deseado. Oh, bello y simpático el pueblo. Mis propuestas aceptar. Puedes dejar el desierto y esta triste soledad. Viviendo en Constantino Blanc, que es mi lúdida ciudad, alegre allí vivirás, sin ayuno y oración. Caricia recibirás del imperio con amor. Dándote mil parafienes, mi padre el emperador. Mira que soy muy hermosa, mi edad de 17 años. Dama perfecta en un todo, y no puedes despreciarlo. Y el amor que a Dios debes, puede ser muy bien casado. ¿Cómo sería posible? Yo ya estoy viejo y anciano. Mi cuerpo está sin aliento, y no consiento en ser casado. Oh, grande señora. Yo os quiero hablar muy claro. Mira que soy muy hermosa. Tú has de ser mi enamorado. Quiero casarme contigo, y esto ha de ser descontado. Yo seré tu dulce esposa, y tú mi dueño estimado. No, Jesús, no, no. No, Jesús, no, no. No, Jesús, no. No, Jesús, no. Nadie ni fuerza resiste. Bueno, mandó en su virtud, y al infierno os envíe. Marchad con furia y rabia al argente fuego triste. Antonio hará penitencia a la idea que concibe. Mi verdadera alegría al tierno que os salvice. Marchad con furia y rabia al argente fuego triste. Señor Todopoderoso, los demonios me han dejado casi muerto. En la montaña, ved mi Jesús en el monte de diablos rodeado. A este pobre peritente, vedle en la cruz abrazado. Más que digo, Jesús mío, vos también, allá en el huerto, cuando en oración prostrado, vuestra santa humanidad, al suelo cayó el desmayo, sudando rotas de sangre, de un ángel sois confortado, aceptando por mi amor este cáliz tan amargo. Y a tus fieros enemigos fuiste de noche entregado. Oh, mi lice redentor, por vuestra santa pasión, libradme de perecer en ninguna tentación. Levántese, padre Antonio. Gracias. 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 Llegó el día señalado para entrar en la disputa. Prevenidos, zancarrones, que en esto no habrá disculpa. Según tu modo de hablar, pareces un estudiante, se nota en el cantar y en el hablar arrogante. ¿Qué? Calla, tonto endiablado, que a verme en esta palestra debías hacer gran fiesta al grande verbo encarnado. ¡Qué oímos, perro encarnado, ni verde ni blanco ni amarillo, lo que sé es que eres un pillo, que vive muy engañado! Ven y ponme de nuestro lado Y desíste de tu locura Y así entras en cordura Para ser un buen soldado de agrio Que su figura te dejará un belesado Espera y toma paciencia Y verás que en breve tiempo Se aniquila el vigor Sin darme correspondencia Dices que tome paciencia Mi estimado profesor Pero tienes demasiada ciencia De agrio, de gran profesor Digo que llegó la hora A vuestro fin deseado Pues muy pronto os daré ver ¿Quién es el verbo encarnado? Que la noche ha vencido Antonio Con todos tus argumentos Escuchad que voy a hablar Estad atentos, mohinos O sé de causar horror O habéis de quedar vencidos A tu ley Reducir quién A toda nuestra partida Pues mira Perderás la vida Si con nosotros no vienes Todo lo que te detienes Aumenta tu indignación Procura la inversión Si no talento No tienes Válgame el cielo El que lance Tan apretado me veo Conocimientos tenéis Pues sois Arrianos pretervos Antonio Antonio Que tonto eres Te empeñas en abrumar Al que luz te quiere dar Y estrecharte Entre sus heres Desiste de tu empeño Procura libertad No hay cosa como el infierno Para la tranquilidad Y creo Ero Que se quiera latijar Con este magnífico Instrumento Que pronto Aprender a tocar ¿Cómo podría reducir Oh gran Dios Y señor nuestro A vuestra ley sacrosanta A estos hombres Tan perversos ¡Oh! Si Arrio te da la sentencia Miserable Lo que tú Ollas sufrirás Por tu falta Que vivienda Si Arrio Sentencial me quiere Mi Dios Me auxiliará Y la Virgen Soberana Seguro Me protegerá Mil argumentos harás Con tus libros filosóficos Pero no nos convencerás Con tus libros teológicos ¿Qué es lo que oye? Ignorante Si la filosofía Y la moral Es lo único Que ha dispiarte En la mesa Del total No tienes con tu doctrina Que no sirve para nada La nuestra Es más afamada Porque es más divertida Siempre cantando Y bailando No tenemos disciplina Y el que lo contrario Te diga Ten en cuenta Te está en la mesa Todos somos comediantes Siempre vamos Dependidos De culebras Cuatro Que son nuestros diamantes Con que veste el Antonio Como al final Contento verdad Con nosotros Porque serás De barrio Oh Dios mío Qué crueldad Qué ciegos entendimientos Demuestran a vuestra ley Siendo el señor del universo Nada dices miserable Y quieres dar a entender Que como tú no haré el otro Que en acierto hablo Si te doy una colada Te llegaré a derribar Y te volveré a levantar De tan solo una colada Calla y no digas nada Que lo mejor es callar Y si no te habré de dar Una fuerte bofetada ¡Oh Dios mío! Levantaos Mentecatos Y entremos En la disputa El verbo eterno Es Dios No puede ser criatura Y voy a probarlo del todo Con textos De la escritura Así lo entona San Juan Y evangelios Dixit Maledientus Y confíris En diablo Sed benedictus Sed benedictus Y confíris ¡Fuego! ¡Fuego de miedo contra fuego! El propio santo evangelio Dice con palabra expresa Y vivit es vivit patrumeum El verbo El verbo No es criatura ¡Fuego de miedo contra fuego! ¡Fuego de miedo contra fuego! ¡Fuego! ¡Claro! ¡Claro! ¡Fuego relleno contra fuego! ¡Pícanos en el mar! ¡Pérdugos de Lucifer! ¡Muy pronto os haré ver que sois pobresmente caros! ¡Dejad al pobre Antonio y al infierno retirados! ¡Y en el nombre de Jesús, marchad, no eres tirano! ¡Oh, divino recentor! ¡Oh, Cristo crucificado! ¡Oh, Jesús, mi buen amor! ¡Cómo me han maltratado! ¡Oh, Jesús, mi buen Jesús! ¡Consuelo de atribulados! ¡Mirad, Señor, a tus plantas, a este siervo fatigado! ¡No le dejéis padecer en manos de los diablos! ¡Tú también, dulce Jesús, te diste desamparado! ¡Desamparado! ¡En el árbol de la cruz! ¡Allá en el monte Calvario! ¡Nada tiene de extraño, pues! ¡Que sufra estos tormentos! ¡Este pobre Hermitaño! ¡Levánchese, Padre Antonio! ¡Gracias! ¡Saconda10ίνos! ¡Gracias! ¡Ahora! ¡Gracias! 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 Gracias. Señor, hay un hombre con una carta en la mano. Salga luego. Vendose algún enredo. Y los traigo, Señor, carta del gran Constantino. Quiero respuesta de ella y marcharme en mi destino. Sal, matas y verás de Constantino un escrito. Señor, lee un poco de inteligente y veremos qué nos ha dicho. Constantinopla, 23 de enero del 2016. Venerable a todos, por tu ciencia y franca santidad, me obliga a hacerte una visita en este santo lleno. Acompañado de mi hija la emperatriz, que por tu gran santidad y fama desea conocerte y aprender tu buena y santa doctrina, para vivir en el santo temor de Dios. Estaréis prevenidos de todo lo necesario para nuestra visita, que será cuanto antes. Constantino. Todo confuso me veo detener, tan gran Señor. Aquí no hay más que comer, que el ayuno y la oración. Señor, el ayuno y la oración podréis convidarnos. Esto nos hará falta y mesa es de gran regalo. El emperador Constantino, muy contento, podrá estar, pues el ayuno y la oración le serán el mejor manjar. Señor, oigo el ruido de trompetas y caballos. ¿Será el emperador que viene a visitarnos? Dios te guarde, Padre Antonio, y de Dios te has guardado. En este grande desierto yo he venido a visitarnos. Con todos nuestros señores del imperio es barro. Y con mi hija la emperatriz, que nama de nadie por su caigal. Tú te quedarás con ella en este desierto, Sánchez. Y me la irás a don Trilando, Antonio, con santos y buenos consejos. Esto es lo que os mando. No os puedo contradecir, gran Señor, a tu mandato. Pero me es grande arredo el estar en este encargo. Pues lo que este pobre penitente no está acostumbrado es a tratar con mujeres, que son la invención del diablo. Y podrán causarme a mí tropiezos y algún daño. Antonio, esto es de hacer. No tengas ningún reparo. Mi hija queda contigo bajo de vuestro cuidado. Pues volveré a visitarlos. El pie los guardia a los dos. Antonio, dame una broma. Oh, Matas, discípulo amado, grande es mi sentimiento, al ver que el emperador nos encarga con tantos ruegos a su hija, la emperatriz, para que la doctrinemos. En la ley santa de Dios, y sus sagrados misterios. ¡Venga, hermano, con nosotros! Justo es que la robemos, y esto es que la robemos. Es hija de gran caballero. ¿Qué hacemos? ¿Qué guardamos? Demos eso en la paliza. Esto es el día de pago, y que tenemos buena risa. Padre Antonio, ya lo veis, los demonios nos rodean. ¿Quién había de pensar, Matas, tantas tragedias? Ya lo decía yo, que saldrían a la empresa. ¿Y el resto qué será cuando el emperador venga? Miserables de nosotros, nos veremos en mil tragedias. No hay disculpas, no. No nos valdrán, no, las ofrendas. Y nos molerán a palos. Y nos harán mil sentencias. Dios te guarde, Antonio santo, espejo esclarecido. ¿Has bien adoctrinado a mi hija, que está contigo? Muy santos, y buenos consejos. Tiene vuestra hija, el señor mío. Antonio, ¿dónde está la infeladri? No os puedo comentar del fracaso sucedido. Vieron dos ladrones y hurtaron a vuestra hija, digo. Y por mayor galardón, nos dejaron bien molidos. De palos nuestras espaldas, que quedamos sin sentidos. Que lo que dice, Antonio, vuelve a repetirlo. Que hurtaron a vuestra hija, he dicho. En voz sea de ejecutar un castigo insulible. Pedid, ministros, y atarda ese pícaro invencible. Pedid, ministros, y atarda ese pícaro invencible. Mi señor emperador, doy parte de contado, que los pícaros garrudos en la cueva nevada. ¡Ea! Marchad y prended fuego a la barraca. Ellos están allí, para que mueran quemados y dejan su vida a espíritu. ¡Gracias! 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 A vuestra infernal murada a la que estáis condenados porque no consente estas cosas— a vosotros, Dios Poderoso, no os dejará en reposo hasta que no os tiene vencidos. ¿A tentar al buen Antonio os atreveis a venir? —— ¡Menceir o morir luchando contra el demonio! ¿Dónde está Nervés o Luzbel? Que venga a batirse conmigo Que tiene de la castiga El arcaje San Miguel Adiós 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 Adiós